Ese pincheto es cobarde, del mero a polar, del mero a polar, de la reina maniaca, de la reina maniaca, de la reina maniaca. Los gangsters, puro gangsters, carnal, el choco, el alcapón, la reja, nadie nos puede parar, no nos cansas, Gustavo Ruiz, que los caos. Podcast Pute Iroh Sien, todos bien pilas, en el avión más que pilas, más que pilas bien arriba, baso codeína, whisky, tot Skinna, andamos bien pilas, pierno pune tiro arriba, seguimos tus manos en enemigas, andamos bien pilas, fumando María, granija cristina, todos bien pilas, en el avión más que pila, más que pilas bien arriba, baso codeína, whisky, tot Skinna, blanquito creekina, andamos bien pilas, el fierro con el tiro arriba, seguimos tumbando enemigas, Andamos bien pilas fumando María, Blanquita Cristina Bien chavalo, empecé el jale Bien pilas haciendo un desmadre Ya tengo tiempo entre las calles Puñetas, tú no te compares Ando más pilas que en un rave Hasta ahorita no hay quien me pare En cana sigue el jale Pal con pachoco, el capón por si no lo sabe De los gangsta de la treinta Siempre cargando una veneta Tu gente vale verga, mi gente meta Con suave, dura y meta Con mis soldados no te metas El Kevin carga una cuarenta Póngase verga, pinche puñetas Con el bootmaster punto cincuenta Tumbo conectas, tumbo las puertas Tumbo la merca, tumbo las huercas Sigo recio aunque siga preso Sigo zumbándola como en la yeca Del dos mil nueve hasta la fecha El corrido apenas empieza Más cabrón que el viejo paulino Zumbo el guaracha diestra y siniestra Así está este pinche asunto Empecé trabajando un punto En este asunto soy astuto Mi jale ya está dando frutos Me quedé con todos los puntos Ahora yo soy el que los hurto Se atraviesa y los zumbos Bien protegidos, tengo todos los puntos Le doy gracias a Dios Por estar donde estoy ahora La madrina me cuida Se lo agradezco de cora Por mí yo paro Bola, nada más guárdeme la hora Retírame el que mal logra No vive el que me traiciona Soy ese vato que sigue fumando chora El que se ve bien abajo Pa' estar donde estoy ahora Esto es de cora Generando peso y dólar Dentro y fuera controla Y pa' el capón va a estar rolar Andamos viejai Me mantengo criminal De una privada del penal Le mando decide esto a mi canal Entre ceja y ceja los trae Sobran sombreros que volan No se confunda, sigue igual Desde aquí lo mando matar No sabes nada No sabes nada No sabes nada